El lanzamiento bueno, ¿se acabó o no se acabó? Ah, pero el lado a Finviara ya ha pegado a la pared. Se acabó el partido, señores. Victoria, tres carreras a dos. Los gigantes están vivos, señores. Están vivos. Buenas noches, iniciamos la rueda de prensa luego de la victoria de los gigantes del Cibao hoy ante las Islas Cibaenas y compartimos con uno de los ejes del partido Abiatar-Avelino. Un turno sumamente importante. Abiatar, cuéntanos, ¿qué te pasó por la mente? Un turno así en ese momento. Bueno, desde antes de que pase ya yo estaba preparado. Incluso le dije a uno, cuantos de los muchachos, que el turno más importante lo iba a tener yo. Ya yo iba con mi mentalidad muy positiva y la verdad que cuando uno está muy positivo uno alcanza a lograr muchas cosas. Y nada, fui con un plan de buscarle recta porque estábamos hablando que está la base llena, él no va a querer tirar un pompiente, la cual la bote y el juego se acaben así. Y me tiró la primera, la fallé. Ya yo supe que al momento me la va a repetir otra vez y me preparé para eso. Y ese es el picheo realmente mío, entonces... Aprovechando. Exacto. Y ahí están los resultados, gracias a Dios. Abiatar, tú señalas que cuando están positivos las cosas salen bien. Y lo notamos porque precisamente tú eres uno de los que siempre cuando vas a tomar el turno, si logras envasar, te estás motivando la cueva, algo que hacen otros como serie. Y cuando vimos las cosas llenas, el turno de Moisés y luego el tuyo, yo dije, bueno, yo creo que se va a dar bien ahí porque estos muchachos tienen una chispa. En el caso tuyo es así también y se vio el resultado finalmente. Sí, la verdad es que gracias a Dios se dio el resultado. Y nada, hemos perdido, pero no estamos bajando para levantarnos porque realmente es solamente nosotros levantarnos. Y gracias a Dios hoy tuvimos resultados, ayer no fue mal juego, luego se acabó 5 a 4. Pero es lo que queremos lograr, es aprovechar los pequeños momentos para tomar ventana. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se motivan ante estas situaciones? Y para mantenerse enfocados, como te dicen, en unidad y armonía. Digo que donde uno más se motiva es cuando uno mismo quiere lograr las cosas. Cuando tú dices yo voy a llegar a base, no importa como sea, pues ya tú estás mandando algo a tu cuerpo, a tu mente y realmente tú vas ahí con todas esas ganas, ¿entiendes? Y tú peleas y te enfocas porque realmente es lo que tú estás llevando al plan tuyo. Y nada, creo que esa ha sido una de las partes más importantes, sobre todo. Y estamos tratando de levantar más los ánimos, levantarlo en todo momento, no importa si estemos perdiendo. Hay situaciones que hemos perdido por muchas. Debemos estar claros que un juego por 8, por 7, los ánimos no va a estar igual. Pero uno trata, no trata porque es parte del juego. Pero gracias a Dios las cosas no están saliendo bien a partir de ayer. ¿Puedo volver a ser perdido en verdad? Sí, contra, por fin, gracias a Dios. Creo que tuvimos cuatro perdidos. Tuvimos cuatro, pero nada, seguimos vivos, que es lo importante. Eso es lo importante. ¿Debería estar un mensaje para los fanaticados? Bueno, a los fanáticos fieles. Yo les suelto que vengan porque realmente un fanático es un fanático cuando uno está en los momentos malos también, nada más no es la buena, porque la buena todo el mundo está ahí, pero también es bueno estar en la mala. Ahí es que uno realmente ve el apoyo y uno también, al uno ver cosas así de los fanáticos de uno no se motivan más. Y nada, con fe, nunca viene la fe. Apóyennos en todo momento. ¿Había tal por último esa seña que tú haces? ¿Eso fue algo que se inventaron ustedes para motivarse? ¿Eso fue algo, un sello personal? Uno siempre trata de coger una seña para el equipo, para uno motivarse, mantenerse en armonía, ¿entiendes? ¿Entiendes? Que es lo más importante. Uno debería estar feliz en todo momento porque al final es un juego. Bueno, no vale la pena uno estar quillándose y mandando energía negativa a uno. Y hay que aprovechar ya. Bueno, pues felicidades. Abeyatar, pues, renocó la carrera de ganar. Así que está contento, muchachos. Gracias, nos vemos entonces en la próxima ocasión. Abeyatar, el Javelino, uno de los héroes del partido de esta noche, la victoria de los gigantes del ciudadano.